¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, libro. En busca de la redención. Tartal. Tartal es el nombre del sitio, supongo. Al morir su amo y señor, las almas del Hades están libres, pero siguen vagando sin cesar. No encuentran redención. Esas son todas las almas que liberamos al matar a Hades. Esto lo he dicho con los cargos por si acaso. Ni me dan orbes ni me dan nada, pero... No sé caso. Pluma de Fénix. Me queda una. ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres a molestar? Pero si ya está Hades muerto, tío. ¿De dónde salieron vosotros? ¿Qué queréis ahora? ¿Qué queréis? ¿Hades está muerto ya? ¿Qué queréis? Eh, no son muchísimos. No. Quería coger... Pero que no. Que quería coger al centauro. Está muerto. Tutú. A ver, lo bueno es que son fáciles de matar y me están dejando un montón de oro. No sé. No, ni tan mal. Ni tan mal, eh. Si tiene que haber mucho combate, que por lo menos sea así de sencillo. Deja de coger el cofre. Ya llevo esto. Nos vamos a poner casi en 5.500. Pues ahí sigue casi. Pero superando. Vale, magia. Magia aquí que me sueltas. Me quede un poquito de todo, ¿no? Artías. Puertas de Tisífone. Uf. Voy a ir a Pugler. Hostia, y se viene el... El bicho este que sinceramente no sé lo que es. Que me parece un grifo, pero no es un grifo. Es un híbrido. Pero... No sé híbrido de qué. ¡Fua! Con los cestus estos de Nemea... Revienta muchísimo brazos, eh. Ven, ven, ven para acá. No, es que... Tío, ¿por qué me estás fijando el que no es, tío? Y además... He intentado ahí cancelar el disparo y no he podido... Es que eso explota y no explota hace nada, tío. Bueno, tú, muerde que de hecho ya... De hecho ya he llevado dos buenas y no tan muertos. Venga. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Adiós la cola! Ven, 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 ven. Ven, que te voy a seguir calentando. Venga. Baliza. Mira, ahí uno más. No paga que te arranque ese cuerno. Venga. Cuerno fuera. ¡Venga! Y he muerto. Dame vida. Se ha abierto eso. Se ha abierto en los dos lados, además. Voy a pillar esto. ¿Cuánto me cuesta subir? 5.000 orbes subir a estos cuatro. ¡Puf! A verlo ya. A verlo ya. Vale, golpe de plasante, le uno más triángulo. Me queda solo una subida que cuesta 8.000. Bueno, veremos cuál es el próximo arma, pero hay opciones de que suba esto al máximo. No sé qué estoy haciendo con esto. A ver si me enseñas qué estoy haciendo. Me está mostrando eso como si pudiese yo engancharme. No, no, no. No es para engancharme. No sé si va a volver a su posición original, si esto va con tiempo. No suena nada, ¿no? Como si... Ningún temporizador ni nada así, así que... Parece que estamos haciendo bien. Y tendré que activarlo del otro lado. Igualmente como he hecho antes, pues meter este para adentro. Vale, salta. Vale, puedo saltar hasta aquí. Vale, he metido este para adentro. Tendría que haber metido el otro del otro lado antes. Creo que sí. Bueno, bueno. Voy enganchado en la arpía y... Uf. Es algo que me caía. Vale. Bien, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos a la primera. He jugado. Podemos continuar nuestro camino. Ábrete, César. No sé quién es... Parece como unas cadenas eso, ¿no? Una cadena de fuego. A ver. El esposo es el tártaro. Hay un libro, ahora leemos el libro. ¿Están muertos? ¿Están muertos? Ahora sí. El lugar donde tuvo lugar la legendaria gran guerra entre dioses y titanes. Tras su derrota, los titanes supervivientes fueron expulsados de aquí por toda la eternidad. Y yo creo que hago. Eh... Por aquí. Voy bien de vida y de magia, así que... No me voy a poner a lo mejor eso. Hola. Podrías dejar en paz ya, ¿no? Si no estabas aquí, tío. ¿Qué defendéis exactamente? Podrías estar ya esperando, ¿eh? Para no tener que estar yo aquí retrocediendo. Podrías estar malo. Vamos, navegar, ya. ¿Cronos? ¿El cruel asesino de Gaia pisa mi tumba? ¡Cronos! Sabía que fuiste tú quien la mató, espartano. ¿Quién si no iba a ser? Por tu culpa vivo atormentado. Cuando te llevaste la caja del templo de Pandora, el miedo hizo presa en Zeus. Me desterró a las fosas del Tantamu. Los dioses me encomendaron matar a Ares. Tú mataste a Ares porque ansiabas tomarte venganza. Pero esta vez vas a recibir el castigo que te mereces, Espartano. Eh... ¿Me voy a enfrentar a Cronos? Cronos es un personaje que no vemos desde el primer juego. ¿Qué debo hacer? No sé qué puedo hacer aquí. Vale, 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 vale. Tengo que sacar la cabeza de Helios, ¿no? Y... Vale, 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 vale. Era esa, era esa la jugada. A ver, no podemos matar a un Titán así, ¿no? De hecho, tengo una pregunta. ¿Yo he matado a Gaia de verdad o...? A ver, le hemos cortado la mano y ha caído de... De su ascenso al Olimpo, pero... No sé si ha muerto con la caída. Yo con mucha Gaia le he cortado una mano. Que, por cierto, no sé si es esa misma mano que tiene Cronos aquí. Probablemente sí. Vamos, que lo de Gaia se lo ha buscado ella sola, ¿eh? Bueno, es que si me dejo ver, igual me atacas, ¿eh? No me renta, ¿eh? No estoy viendo el punto a seguir. Ah, vale. ¿Qué tal, Cronos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Cronos? ¿Qué me ha golpeado? Ya veremos si tengo que escapar a un Tauria. Ya veremos. ¿Golpeo? Vale. Hay que volver a golpear el dedo. Vale, 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 vale. Uf. Por muy grande que sea, tiene que doler que te arranquen la uña, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer ahí? He visto enemigos encima de la mano. No sé si tiene que subir a la mano. Vale. 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 Yo creo que ahí no tengo que hacer nada. Simplemente seguir golpeando a los que están aquí conmigo. Estoy bien un poco golpeado. Vale. No sé, de momento voy a seguir matando a estos. Es que yo no... He intentado subir el dedo antes y no puedo subir de ninguna forma. La clave para estas cosas suele ser el tema Orbes. Si a mí me siguen dando Orbes por matar a estos enemigos, quiere decir que tengo que matar a estos enemigos. Mierda. Le he dado. Venga, hombre, sí, sí. He estado muerto. ¿Y cómo he muerto? No sé dónde me ha hecho checkpoint. Vale. Este está con la uña ya sacada. Yo esto de verdad que no me lo puedo creer. Es que si te agarras al dedo. Me he intentado agarrar mil veces y no me he agarrado ni uno al dedo. De verdad. Venga, sí, sí. Intenta tirarme. Intenta tirarme que... Que me voy a agarrar al dedo. Se sube el dedo. Yo estoy flipando. Oh. ¿Será que no lo he intentado yo mil veces? ¿Y será que no era lo más lógico en este punto? Tío, ¿qué pasa? ¿No vas a golpear ahora con la mano ni una vez? ¿Golpea ya con la manita? No. Venga, golpea. ¿Cuántas veces he intentado subir y no he subido ninguna? Esto es increíble. Que sí, Kronos, que sí, que sí. Tus ojos, tus ojos. A ver si... A ver si te mato ya. Que, que, que... De verdad, me parece increíble lo que ha pasado. Me he recuperado la salud y menos mal porque estaba... Había perdido bastante vida ahí. Simplemente de... Estaba perdido el tiempo. Sé que estás por aquí en alguna parte. Uf. A ver si no llego. Este tiene que caer ya. Tú. Venga. Mato esa. Va, 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 va. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Quieto, quieto. Quieto, me pega, anda. Venga. Pum. Ehm. Hola. Vengo de matar a mil de vosotros. ¿Vais a aparecer más todavía? ¿O dejáis? Dejáis. Dejáis. No sé qué es esto, pero... Lo puedo romper. Me ha cogido, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Aquí te espero. ¿Sí? Venga, vamos, también. Aquí te espero, cronos. No voy a dejar de tus apuestos ni un poco de color. No, no sé dónde estoy. Ah. Gratos está... Excesivamente fuerte. ¿A dónde has ido? Ah. Adivinas, cronos. Es donde te demuestras tu verdadero carácter, cobarde. Yo no lo estoy escondiendo. Yo estoy yendo a matarte. Aquí estamos, cronos. Por qué razón no tienes, cronos. ¡Pagullo! ¡Uf! Así no llego. ¡Oh! ¡Para! Sé que estás por aquí en alguna parte. ¿Y esto? ¿Qué? Ojo, que empieza el ordenador a hacer la mítica. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues un cíclope, ¿eh? Un cíclope, bueno, un cíclope aquí de... Con unas pintas curiosas. No un cíclope, al fin y al cabo. Sí, lo sé. Te voy a tener que andar, ¿eh? Sí. Gracias, sí. Gracias por la ayuda, pero... ¡Ah, que vais a intentar devorarme! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Creo que... Creo que me había movido ya para la izquierda, para no... Tocarme con eso. Izquierda, vamos. ¿Qué? ¡Ah, vale, vale, vale! Ahora no he muerto. ¿Qué estoy haciendo exactamente? Vale, estoy saliendo del estómago de Tronos. ¡Oh! ¿Y eso qué se ha llevado? La piedra de Lóngfalos. ¡Ah! O sea, tenía Cronos en su interior. ¡Uf! No sé si ahora voy a ser capaz de dejarte Cronos, ¿eh? Igual ahora me apetece matarte. ¡Uf! ¡Oh! ¡Mierda, me he equivocado de botón! ¡Mierda, me he equivocado de botón! ¿En serio me muero por equivocarme de botón? ¿Si está Cronos medio muerto? ¿Estando Cronos medio muerto, en serio que eso muero eso yo por equivocarme de botón? ¿Por no agarrarme ahí en... ...rápidamente? ¡Mierda, me he equivocado de botón! Y ahora todos están mostrándonos cómo se puede matar a un titán. No, eso no ha valido para nada. Aquí, 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 aquí. ¡Sí! 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 Asesino de titanes Si, si Es que es lo que estaba pensando yo Es que Kratos más que God of War Es un Es un asesino de dioses No es un dios de la guerra Es un Es un asesino de dioses Hombre, buenas tardes Kratos Tú me enviaste a morir No, 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 cálmate Kratos Sabía que superarías el desafío De verdad que necesito la piedra de lónfalos Ya lo verás Date prisa, viejo Con una arma como esta No viene de tener prisa La espera valdrá la pena ¿Cómo se supone que ha hecho eso? Con esas pedazos de manos Tiene buena pinta, eh Aquí está tu recompensa ¿En serio? A lo menos puedo creer ¿Pero qué es esta tradición? ¿Qué es esto? Otro que vamos a botar, ¿no? Venga Mi bella Pandora Mi bella Pandora Por favor Perdónala Pandora Perdóname Sí, sí Si a Pandora la vamos a perdonar Pero a ti no Por gilipollas Lativo de Nemesis Es que no entiendo En qué momento Nos ha hecho el arma Para intentar traicionarnos después Es que no entiendo A qué ha venido eso De Festo No, no lo entiendo Festo, no lo entiendo Lativo de Nemesis Festo lo fabricó A partir de la piedra de lónfalos Lónfalos Vale, ¿y esto qué? Mete como descargas eléctricas, ¿no? Parece Mala cara Si te ha quedado Festo Mala cara ¿Es el último arma? Sí Confirmamos Es el último arma Desbloquear Juicio severo Juicio severo igual es la Especial, ¿no? Supongo Bueno Pues sí, ¿no? Ah, no, no Juicio severo Vale, es un ataque sin más Vale, no lleva especial este Este arma Oye, para el tema de almas No tenemos almas nuevas Yo no les estoy utilizando ya La garra de Hades Porque no No me parecen tan buenas Pero Pero no hemos desbloqueado Almas nuevas No sé cómo se desbloqueará Bueno Ahora damos partida Y yo creo que aquí vamos a dejar El episodio de hoy Eh, supongo que os habré cortado La parte esta De El combate contra Kronos O sea, me he quedado ahí pillado Que no sabía qué hacer Y nada más chicos Espero os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima Chao, 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 chao Game over Chau, chao, 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 chao ¡Suscríbete!